Música ya Yo, Teresa. Yo también, güey. Tengo una mano dentro de la bolsa. Ah, eso es solo. Lo so. Eh, eh. Él es solo. ¡Mira! Se llevan todos Ya lo va a sacar Mateo lo saco Venga, venga, venga Ya salió hasta cansado el cabrón ¡Hola mi rey! ¡Dale! ¡Vete! 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 ¡Dale Beto! ¡Quítate mi hijo! Te voy a enganchar ¡Vete para allá! O ahí siéntate ¡Agua! Te van a enganchar ¡Para un poquito recio! ¡Vamos! 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 ¡Derecho! ¡Cielo derecho se fue a la mancha! ¿Cuántos van? ¡Siete! ¡Más! ¡Siete! ¡Siete! ¡No! ¡Ttwo! ¿Qué pasa? ¡Pare, güero! ¡Sacate otro! Ahí viene La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Pásale por el centro de acá A la de acá Esta es la manchilla No, es que... ¡Aprende! 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 ¡Aquí ya tienen que agarrar! ¡Ya están saltando por aquí! Nomás avisen, eh Porque me van a aventar la chingada Ya cae este cun No, es que no manches Luego no avisan Ya quebran la pincha Por el otro lado No, así Porque no se va a robar Fíjate 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 Tiene que abrirse la lancha Para que usted vea ¿Quién falta? Reto Ahora Ahorita agarramos Esa pues Digo Está echando la cuerda Allá abajo Ya lo está allá afuera Ya Se le dio a regresar No, se le regresó otra vez Falta la mancha Mira Mira Están saltando para acá Ahorita ahora Suelta mira Vienen atrás de tira Ya no venido No es con la mano Mira para Regresate un poquito Date una vuelta Mira No, no venían atrás de ustedes Ya Mirate Están allá atrás Uno Ya se están cayendo atrás No, no venían atrás de ustedes No, no venían atrás de ustedes Muy bien No, no venían atrás de ustedes Ya lo venían atrás de ustedes No No Aquí No Sí No ¿Y cómo Esa es el tumba. Esa es el tumba. Esa es el tumba. Esa es el tumba. Esa es el tumba.